Cuando me besa Cuando me besa Yo no lo niego Quiero volverme Tú eres ciego Cuando me miras Es tu mirada Cual campanada del corazón Y tu voz es claridad y balada Es señal de función comenzada Donde yo sin vida Soy juguete Del azar Tú guían mis pasos Y alzan mis brazos Si quieres me río O lloro de asquío Y canto si cantas ¿Acaso son tantas mis penas por ti? Y en tus manos Soy el píter etropano Con sueños vanos de querer Que porque es feliz y por ti Ríe, canta, reina, llora Cuando me besa Yo no lo niego Quiero volverme Quiero volverme a ti Y en tus manos Quiero volverme a ti Cuando me miras Es tu mirada Cual campanada del corazón Y tu voz es claridad y balada Es señal de función comenzada Donde yo sin vida Donde yo sin vida Soy juguete Del azar Tú guían mis pasos Y alzan mis brazos Si quieres me río O lloro de asquío Y canto si cantas ¿Acaso son tantas mis penas por ti? ¿Acaso son tantas mis penas por ti?